...de sombrilla, brisa de mejilla, el oleaje que va y viene, pero viene por el sur de Puerto Rico, entrando por Bonadilla, entrando por Pastillo, y vino un cerebro musical y nos juntó. Y yo quiero que lo reciba con un aplauso bien fuerte, porque aquí está, Pachi, y la ruta del sur de Puerto Rico, Salsa de la Monta. Pachi, y la ruta del sur de Puerto Rico, Pachi, y la ruta del sur de Puerto Rico, y la ruta del sur de Puerto Rico, y la ruta del sur de Puerto Rico, Pachi, y la ruta del sur de Puerto Rico,